A ver, ¿te quedas conmigo arriba? He roto algo. Madre mía, estaba con un milo. Vas. Abre ventana dobles de A. ¿Hay uno en main? Pues sí, la ventana. No, hay uno en la ventanita de main. ¿Te molesta el matador o...? Capri. ¿Eh? ¿Te molesta aquí o...? No, 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 no. No, 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 no. Hay uno que te ha tocado. Creo que era una Nox salvaje. Por ahí, a ver, un pachillito es... Toma puntos, Mewel, toma puntos. Y la otra tirándole piedra a mí en la cara. No le importaba nada. ¿Y eso se adora? Nada de putada, Lucas. ¿Me ha entrado? Ayudaría. Sí. ¿El touch de remorda? Buena capa. Leon tocado. Tengo a Sarax en principal. No, va a vendido el Mute, ¿no? El Mute me estoy poniendo de puntos. Sí, aparte cuando tiene a Leon yo me estoy moviendo. Principal, Sara. Principal. No, tengo uno en azul, en espalda de azules, ¿eh? Vale, pues principal de azules. Está muy tocada, Lili. ¿Las que habrá, dices? ¿El de Prince tocadísimo es el Jackal? Vale, muerto al de Prince. Sí, Dani. ¡No, no, 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 no! ¡Qué susto me he pegado! ¿Y tú tienes que ir sin kills? Joder, qué paliza, tú. ¿Qué pasó? Eh... ¿Alguien hace trap hatches? Tú, he perdido el... Ah, yo mismo. ¿Por qué te refuerdan me boté? He perdido un drone, ¿eh? Lo han dejado por main arriba. Eh, ¿me podéis pinguear la otra hatch? ¿Por ti? No, 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 no. No sé si hay otra, ¿eh? No, 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 no. Ahí, marcada. Thank you. Pero ¿por qué puta no te ponen a mira? Ah, Stasia. Está amable. Ah, anda, morré bien. Ahora pongo un Jager, ahora pongo un Jager en bordo. Me duele el culo de estar sentado. ¿Tío? Sí, sí, de estar sentado. Dos, dos. A la... Ah, es que no tengo más. Espera, espera, espera. Lo cojo. No, 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 sí. No tienes más, no pasa nada. Lo cojo de azul. Es un poco inútil. Me muteo. No, 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 yo voy a estar a nosotros. ¿Dónde está ahí delante? ¿Dónde? Ah, abajo, perro. Vaya baiteo, me he comido. El Jager en main. Me traquea el Jager. Sí, sí. ¿Tienes azules? ¿Megul? No, no, estoy muerto. Si tenéis C4 y lo ponéis ahí, os digo cuándo petarlo. Pero la cámara, la cámara ha filmado, tíos. ¿Te lo pongo ahí, en el bin? No, ya no. No, lo podéis recoger. En la otra vida lo recojo. Pues accionalo cuando tu corazón te lo diga. Ahora, por ejemplo. ¿Te puede ir? Sí. Mi corazón está roto. Tío, ¿qué? Escaleras, ¿eh? ¿Estáis allí? ¿Cómo te la juegas, tío? Afuera está la isa. Mira, mira, mire. Tío, 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 tío. Escaleras, Beru. De bajada. ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Ese acaba de entrar! Sofía arriba del todo. Cuase 50 segundos. Son ellos los que tienen que buscar el pick, que son ya ahora. Está muteado. No, a mí no me pasa, matekuchi, de reiniciar el equipamiento. Creo que pasa mucho en consola. No sé, será un bug. Tendrán que arreglarlo. Acá, al lado mío. O sea, hay una bestia. Falta ser menos agresiva a veces. Hay veces que piquea que no es necesario. No piques, eh... No piques, no piques, Angie. ¡Ay, madre! Entró punto. La moto del miedo. Mitad de vida. No piques, no piques. Tienes que irse hablando. Está sin balas, ¿eh? Otra. Te ha puesto Claymore. Ya. Hostia, el sitio es una mira. Derecha, justo, creo. Joder, que gratis, ¿no? Coño. Nada, tío. Cuidado, Claymore ahí, ¿eh? Nada, tío. Tiene un betrayal de 4, ¿eh? Nada, ¿eh? Igual. Había 4 por ahí, ¿no? Eh, pego. Bueno, sí. ¿Quién era? Sí, se los de directo, joder. Tengo que acabar con esto ya. Eh, cuidado, solarium, este. Pone que se llama así. Sí, sí, solarium. ¿Me lucio? Sí, la talaga. Ventana de piano tengo aún. Eh, aquí dentro, en... En 4, en 4, en... ¿Cuál es la ventana de piano esta? Arriba de main, justo. No. ¿Qué? No lo he visto, tío. 2, 3, 3 en main, 3 en main. Abre eternite. Vale, 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 aguantamos, aguantamos. Abre eternite. Ah, eso yo justo iba a hacer esto. Pues no lo hagas, porque son tan imbéciles que no hay nadie en el bridge. Yo te aviso, Capri, ya. Está dronando desde main, full. 50 segundos. ¿Tienes cámara de main? ¿Me podéis ver esto? Más o menos. Ah, coño, si está la cámara de main. Mira, hay uno droneando ahí. Me mete... Vale, bridge, bridge. Ahora, Capri, ahora. Sal. Me pillas. Vale, el otro ha entrado. El otro ha entrado, mano derecha. ¿Vale, Beru? No. Vale, tranquilo, tiene el Sedax. Nada, sabía que me venía la Zofía, tío. Ah, que quedaba otro. Ah, fuck. Creí que eran dos nada más. Ahí, ahí, ahí. Hay uno, se va para azul, se va para azul. ¿Está limpio, Sanji? No, no. No, que no, que no sé. No han reforzado, ¿eh? Que no, que no he droneado. He roto una cámara desactivada, de cámara desactivada. Hay uno por aquí. Eh, eh, me llevo una. Abre aquí, abre aquí. No han reforzado. Marcada, Valkyria. Es que esto... Ya acaba, a lo mejor, me dejo. Guau, guau. ¿Qué abres ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! Guau, estáis loquísimos, tío. De verdad. Uno apenas entra, acá a la izquierda. A la derecha está la alquilería. A la derecha está la alquilería. Broneo, un poquito. Lo hubiese expuesto mejor en... 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 No, es que está, vea, muto. Hay uno en blue. Eh, hay uno en cajita. Vale, si abrís ahí, Capri, podéis plantar, ¿vale? Hay uno en un armarito. Vale, el armarito fuera, queda el de blue y el de arriba. Podéis plantar. ¿Lo meto? Ahí está el armarito. Nah. En la escalera de ustedes, creo que... Sí, sí, sí. Sí, sí, lo llevo diciendo todo el rato. Deberíais sacar al de escaleras. ¿Quién tiene que plantar? Ya. Dime, ¿te tira el humito? Vale, ¿está adentro? No, no. Cúbrele. No, por el otro lado. Por el otro lado, salga. Por la izquierda. Cúbrele ahí. Andate, yo tengo drone en el... ¿Escalera? Tengo drone en el... Cuéntenos, cuéntenos. Bueno. ¿Está en escaleras? No, no fue. No, habrá dado la vuelta. No sé. ¿Tú me lo escuchas por ahí? Ah, bueno. Ah, no está. Nah, por eso suena por ahí. Cabrones. Participa. ¿Cómo participa? Sí, participa al arriba de todo. Arriba, arriba. Por ahí está donde me mató. Debe, debe. Si estabas cañado con... No hay ninguno nunca. Ah, me salió por arriba. Me salió por arriba. ¿Me jodas? Me hacía arriba el todo en biblioteca. Bueno. ¿Qué quieren ser? ¿A los rock? Rock en azul. Me igual anda adelante. ¡Y me mata! ¡Venga! ¡A uno de vida! ¡Uno, de verdad! ¿Cómo te mató ese mi bol? Estas muy intempestivas aquí en mi país, ¿eh? Eh, cuidado arriba izquierda. Ah. Ese Mousie tendría que haber muerto, tú. En el pin me ha roto el dron. Cada cara, coño. Nah. No. ¿Mousie en qué parte de principal está? Estaba por Biblio, pero ya no sé dónde está. ¿Dónde está Sara apuntando? Arriba te veo cruzado. No, el tío, macho. ¡Joder! Se me ha dejado a Piñano, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces ahí, calvo? ¡Ah, madre que me parió! ¿A quién? ¿Dónde? ¿De dónde me pegó? A ver, decime. ¿Dónde va? ¡Ay, mire estoy! ¿Dónde está el Mousie, tío? Está aquí pegado conmigo. Por cierto, estamos en una partida, chicos. Pero bueno. Si no me reconoces como en una partida, es que no puedo. Tendré que darle a buscar caso, algo. ¿Dónde está el puto? La cámara está aquí. No, pero me la veo, tío. Oye, si os pegáis una rotación... Es que en punto no hay nadie. ¿Qué va a ser? En punto hay uno ahí, en... Vale, el Mousie ya está afuera. Belén, campanote, Belén. Hay uno en Pin 1, ¿vale? Dentro del punto. Y el otro no sé dónde está. Tiene que estar por fuera. Solo eso. ¡Uy! Puede ser un dron hackeado. Tengo el sedax, ¿eh? Me doy la vueltecita. Tienes tiempo, puede ir droner. ¿No sé dónde sale el tema? Tienes un Capcán ahí, Sandy. Ten cuidado, Capcán, Capcán. ¿Me voy a estar por tu ventana? No, no, no. Vale, está aquí. Está en Solario. El otro. Uno es Solario y cada uno es una bomba. ¿Y ahora qué hago yo? Pues ahí las dos por ventana. ¿Está por el barco? ¿Y le plantas en la puerta? ¿Dónde está...? Vale. Joder, otra vuelta para abajo. Uno donde el bridgeo, el sangre, y el otro aquí en esta bomba. El otro creo que da mi vuelta. Entra, entra, entra. Yo creo que da mi vuelta. ¡Ay! Corre, Sara. Corto. Da mi vuelta, creo, ¿eh? El lesión. Ah, no. ¿Adi me la puerta? Entra, güey. Cuida, Claymore. Para estar, para estar, para que no entras. Claymore. ¿Pero es en mi Claymore? Yo voy a estar aquí. El Capcán, digo. No veo nada, ¿eh? Escalera es de tu derecha. Muy bien. Y me ciega. ¿Pero qué estará viendo? No, ¿cómo coño te voy a hacer? What the fuck? Qué troll, ¿eh? Es muy troll. ¿Pero cómo lo voy a pegar? Yo le baneaba. Derecho. Oye, ¿qué es lo que me picoño? A ver, no, no, ya, ya. Es literal, ¿eh? No, no. Creo que se me para el juego, ¿por qué? No quiere que juegues. No quiere que no. Está buena. Pero. Mira, por mí. Está, está en rappel, tú. Le den por cul. Está en rappel, sí, pero... No se muestre. Dame un prórroga. Sí, sudo. Un Black Bear. Se me ha metido el capitán en biblioteca. Nada, sudo, sudo de biblioteca. Está el Thatcher en el balconcito este nuevo. Eh, ahí va. Muerto, Black Bear. Vale, bueno. ¿Cómo puedo romper el bandit desde ahí? Tengo uno aquí, ¿eh? ¡No, jo, jo, jo! ¿Están rompiendo la trampilla? Sí, sí, están full arriba. Bueno, es que me tienen muy jodido, ¿eh? Tengo que rotar mucho, tú. ¿Están en trampilla, Capri? Sí. Aguanto escaleras, ¿eh, azules? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La otra está abierta, ¿eh? Creo. Uy, qué buena. No hay cámara. Nada, cámara, no. Va, estoy de la mierda. Voy a con el bridge, ¿eh? Está enfrente. No le piques, aguanta Madre mía, tú estás volando Llevo a reporto o voy a llevar chetos Vaya clutch más, chapucero Me puedes tirar uno a mí y luego irte con él O primero tirarla a él y después a mí Nada, bricheo ya ¿Me necesitas también o no? No Es un K8, eh No puede ser Para la derecha, Capri Tira, 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 tira No te piques, Capri Tengo yo un dron ahí Se lo he roto, se lo he roto Te pique ahora, agachado Tira otro Tira otro No, 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 no Le he tirado uno al termite No me lo creo, tío Tienes abierto atrás y han cerrado la puerta Voy contigo, Jackal Vámonos, Grok Muchas gracias Un poquito jodido Vaya, Grok, que te vayas bien con tu nuevo estilo de vida Me pana Me alegro que por lo menos seas Vendo streams, tío Modo televisión Love you Besos en el siempre sucio Besos en el siempre sucio Le voy a entrar por letras con me dice Aguanta bien Tú, ¿dónde están las escaleras aquí? Por ahí está el Mousie, eh De esos Vale, ha sacado Mousie, Capri Al Mousie lo ha matado Vale, tenemos abajo Tenía que haberme droneado antes Chao, Ham Por lo menos ¿Cómo ha trancado? ¿Uno ha muerto? Super protocol ya Vale, tranquilos No, no, no Capri, estás zumbadísimo, tío Detrás del mueble típico en la otra bomba, Sara, ¿vale? No Espera, a ver Espera que Sara cose No, espera Espera La teníamos hecha Les he hecho un lío el Montepillo Sí, tenías que refrasar a Sara Ya que terminas de derrotar Pues, tirado cuenta gotas Eso ha abierto No os jodáis Eh, la Twitch creo que se ha metido en Biblia Eh, a la derecha El Black Bear Arriba de cuadrado No sé si se llama este ese cuadrado El Sled en Main Hay tres en Main Vale, Capri Cuidado que abre Que eso es tomado Bueno Eso la leís, eh Y tengo Serax O yo tomas Joder Van como cucarachillas, tú En Blu tengo uno Déjatelo preparado, Capri Están abriendo todo el punto de atrás, eh Tranquilo, de vero Que están muy al loro Es azul, creo, eh Que me habéis dejado solísima, eh La mira no me puedo poner Escalera Escalera de Main, eh En el Sledge ¿Y en azul? En azul no lo sé Sí La Twitch, tocada Buf, Beru Vete, vete, vete Vete, vete Que son 40 segundos Vuelete Sí, sí Vale, seguramente Puse en escaleras y bridge No puedes mirar el azul, ¿no? Cuidado con los techos, Beru Todavía Capri Está el Blackbird dentro Matadlo Vale Tranquilos 17 segundos Entra Bueno, Isa Jesús, no me ha pegado, tú Creo que le he dado también al Jager Ya lo sé Sí, sí, no puedo Y yo a ti, gruto No, no me ha pegado, 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 no me ha